Capitán de navío alemán, llegaste a esta tierra lejana, donde buscaste tus raíces como una hermosa dama. Esta tierra tiene una potencialidad inconmensurable en términos artísticos. Tenemos que recobrar la identidad maulina a través de la historia, a través de nuestros artistas. Los actores estudiaron, yo tuve experiencia con ellos algunos años atrás, y lo tuvimos tiempo de ensayar, y lo hicimos como un parto rápido, y quisimos hacerlo de la forma más honesta posible, dentro del poco tiempo que teníamos en este boceto del teatro. Realmente quedé satisfecho con los aplausos que nos han dado, quiere decir que nos gustaron. Es muy importante la historia de la Constitución, y conocer los personajes destacados. Hicimos lo que pudimos, para que saliera lo mejor posible destacando a estos personajes. Hubo una recepción buena del público, sentí que el público estaba emocionado, estaba contento, y con eso sobran las palabras, así que agradecida de todos y de ustedes, porque dan a conocer nuestra modesta opinión. Es importante hacer este tipo de actividades culturales que se hagan periódicamente en el tiempo, porque lo importante es aportar un poco de cultura a la gente, hablar de estos personajes y detalles que son desconocidos por la mayoría. Entonces, bien, contento de haber hecho lo que hicimos, porque creo que lo hicimos con mucho cariño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!